Una historia que contar un futuro Por brindar El Granada siempre vivo Todos juntos y apoyando Nunca, 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 nunca morirá Y en la grada Canta Con el juego Del Granada La afición es colorido Granada renacido Todos juntos, todos juntos A triunfar Yo te llevo aquí en mi alma Contigo es felicidad Yo me entrego unos colores Los colores del Granada Rojo y blanco Blanco y rojo Mis amores Al Granada Con entrega, agarra y lucha Y animando sin parar Contagiando a jugadores Siempre vamos a ganar Vamos siempre Siempre vamos Vamos siempre A ganar Música 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 Yo te llevo aquí en mi casa Música Contigo es felicidad Yo me entrego unos colores Los colores del Granada Rojo y blanco Rojo y blanco Blanco y rojo Mis amores Al Granada Con entrega, agarra y lucha Y animando sin parar Contagiando a jugadores Siempre vamos a ganar Vamos siempre Siempre vamos Siempre vamos Vamos siempre Música Fue una historia que contar, un futuro por brindar El Granada siempre vivo, todos juntos y apoyando, nunca, 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 nunca morirá Y en la grada, un canta, con el juego del Granada La afición es colorido, Granada renacido, todos juntos, todos juntos a triunfar Yo te llevo aquí en mi alma, contigo es felicidad Yo me entrego unos colores, los colores del Granada Rojo y blanco, blanco y rojo, mis amores al Granada Con entrega, agarra y lucha, y animando sin parar Contagiando a jugadores, siempre vamos a ganar Vamos siempre, siempre vamos, vamos siempre a ganar Mielo estadio, un clamor, y la gente la mejor Toda vez tira de gala, la ilusión en la mirada Gritan, 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 gritan campeón Yo te llevo aquí en mi alma, contigo es felicidad Yo me entrego unos colores, los colores del Granada Rojo y blanco, blanco y rojo, mis amores al Granada Con entrega, agarra y lucha, y animando sin parar Contagiando a jugadores, siempre vamos a ganar Vamos siempre, siempre vamos, vamos siempre a ganar Yo te llevo aquí en mi alma, contigo es felicidad Yo me entrego unos colores, los colores del Granada Rojo y blanco, blanco y rojo, mis amores al Granada Con entrega, agarra y lucha, y animando sin parar Contagiando a jugadores, siempre vamos a ganar Vamos siempre, siempre vamos, vamos siempre a ganar Rojo y blanco, blanco y rojo, mis amores al Granada Rojo y blanco y rojo, mis amores al Granada